Gózalo, báilalo, va Miguel Long y la voce para que todos sigan gozando Gracias Anthony, con mucho cariño, Miguel Long, el cumpleaños de Anthony ¡Elso! ¡Dale, dale! ¡Elso Lissé! ¡Firme, gallero! 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 Un saludo especial para antes mi verdadera Elvira Ballión, Susana Vernaola Con mucho marido Vaya No fue la ira de libertad Dios fue mi primer amor En este guiso moriré En el área de mañana La tigre de menos cerezas Que quiero seguir tomando Y todo me parece pensar Que quiero seguir tomando Hasta cuando seguiré Con el maldito licor Hasta cuando seguiré Con el maldito licor Por el amor me estoy tomando 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 Baila Y no quiere bailar Ok, vamos a bailar, a gozar Eso Tiene la casa de la nera Vernaola Con cariño Para recordar esos momentos maravillosos Hace muchos años atrás Claro ¿Quién no conoce esta casa? ¿Quién no conoce esta casa? Y con cariño de siempre Para ti ángel y feliz ¡Cumpleaños! 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 Cuando lejos me encuentres, llorando por ti Solo espero que vuelvas Cuando lejos me encuentres, llorando por ti Solo espero que vuelvas Si supieras lo que yo paso Cuando sueño con tu bella en la calle Me despierto, soy mi hija Para no haberte mirado yo lloro Cuando lejos te encuentres, llorando por ti Solo espero que vuelvas Cuando lejos te encuentres, llorando por ti Solo espero que vuelvas Si supieras lo que yo paso Cuando sueño con tu bella en la calle Me despierto, soy mi hija Al no haberte mirado yo lloro Hace mucho tiempo Que nadie quiera otra Solo yo lloro Que un pronto retorno Por favor te pido Cuando yo me muera Como tú olvides Nuestro juramento ¡Venga! 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 ¡Ya voy! Continuamos tomando ¡Eso! ¡Vamos, Anthony! ¡Feliz cumpleaños! Para tomar a Gonzá단 bailar Disfrutar de los mejores ¡Muy congurrante! ¡Hancito! Para que toda una gente bonita Nos van a seguir avanzando ¡Anthony! ¡Feliz cumpleaños! ¡Viva que viva el Santo! ¡Que viva que viva! ¡Que viva! ¡Venga el ganchero, ¡OK! ¡Eso! Ahí, ¡ahí! Y por ese rutaño, las lomas en mi caño, caminando, caminando Andamón 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 Pequeña tu no sabes, nada te quiero Nada pa' que no admirarte, ni nada pa' que no resarte Cuídate mi amor, y saber que eres feliz, amigo Y saber que eres feliz, mi amor Y por la vida mía, sin amor, yo jamás podría vivir Con mi corazón contento está, porque siempre será mi amor Y tener a ti, con dulce hogar En el metro, si yo ya ¡Ey! 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 ¡Gubia! 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 Ahora sí, ahora pues Y saber que eres feliz, hijo mío Y saber que eres feliz, mi amor Y saber que eres feliz, mi amor ¡Gubia! Podría vivir A mi corazón ¿Dónde estás? Porque siempre Será mi amor Y te daré Conducionar Para de los hijos Ya Por mi corazón Contento estás Porque siempre Será mi amor Y te daré Conducionar Para de los hijos Ya Por mi corazón Contento estás Porque siempre Será mi amor Y te daré Conducionar Para de los hijos Ya Don Gato Y su amor Angélica Con mucho marido Ok Gózalo Ahí hoy estamos Para seguir Marretiendo A la mejor Para seguir gozando